Enrique Hernández y su dinastía Hernández ¡Dale, dale con sabor! Una salida es para una persona Que del vicio no pudo salir Nunca pudo encontrar la salida Finalmente decidió partir Él solo encontró una salida De los vicios no pudo salir Y muy triste dejó a su familia Por él ya se pudo hacer Para ti mi joven si escuchas esta historia que te cuento yo Eres joven y existen mis salidas para no caer en depresión Si algún día se te cruzan el camino Las drogas y el alcohol Piensa que la vida es tan hermosa Y por eso di que no Y por eso di que no Desde San Toro, Puebla Él solo encontró una salida De los vicios no pudo salir Y muy triste dejó a su familia Por él ya se pudo hacer Para ti mi joven si escuchas esta historia que te cuento yo Eres joven y existen mis salidas para no caer en depresión Si algún día se te cruzan el camino Las drogas y el alcohol Piensa que la vida es tan hermosa Y por eso di que no Y por eso di que no Y por eso di que no Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila